También nos estamos dirigiendo para salir de esta línea que tengo yo en mi corregimiento, porque cada corregimiento tiene una necesidad y yo habla de la mía, de mi corregimiento. Mi corregimiento también tiene la necesidad del centro de salud, como se estaba hablando, que Dios primero, de un subcentro a un centro de salud, se va Dios primero a inaugurar el día 15 de abril. Señor Ministro, le damos las gracias por escuchar a esa comunidad, a ese pueblo que también salió a la calle a hablar y a pelear ese derecho de la salud que necesitamos nosotros. Gracias a todos los moradores, a todos los que tuvieron ese cierre, que participaron en ese cierre. Yo no estuve en el cierre porque no nos dejan participar en esos temas de cierre, por si yo también hubiera estado con ustedes allí. Se ha logrado esa lucha de ese centro de salud, se está viendo, pero también falta más, porque nos están dando una sola jornada de 7 a 3, cuando estamos exigiendo, dos jornadas, por lo mínimo. Necesitamos más, pero de 7 a 3 y de 3 a 11, el pueblo caimitillo necesita y también se merece una mejor calidad de vida. Y nosotros tenemos que exigirla como autoridad, seguiré buscando, luchando y gestionando, hasta no pueda, pero señores ministros y señor presidente, pongámosle a esto, porque sabemos que en su corazón y en ustedes está la voluntad, apriete a su gente que tiene abajo en esa directiva, en esas direcciones, para que puedan hacer el trabajo. Que la sala de urgencia, que van a abrir de 7 a 3 y de 3 a 11, que esa sala siempre tenga un médico para atender, no queremos nada más una sala, queremos médicos que la puedan atender, porque a veces no hacen un centro, no abren una sala, pero no ponen las personas capacitadas para atender a un pueblo y a una comunidad. Estamos buscando eso que se necesita dentro de nuestro corregimiento, ya este 15 se va a inaugurar, gracias a Dios, se espera que tengan la atención y también recordarle que en el corregimiento hay muchas manos profesionales, mucha gente interesada en trabajar para llevar el sustento a su hogar y que no podamos permitir el clientelismo político, que quieren meter nada más a los del partido político que está en turno a trabajar. Metamos las personas que son de la comunidad para que puedan prestar un mejor servicio y una atención, porque a esas personas las tenemos ahí cerca, esas personas tienen ganas de trabajar y echar hacia adelante, así que le agradecemos, pero el día 15 también queremos ver gente de la comunidad dentro de ese centro de salud trabajando, no solamente de otro corregimiento o de otro distrito, por favor, muchas gracias.